La decisión del Partido de Acción Nacional, largamente pospuesta, revisada en muchas mesas entre la dirigencia estatal de este partido y la dirigencia nacional, con participación del gobernador Márquez, finalmente llegó a su término. Desde el miércoles por la tarde se comenzó a rumorar la versión de que Héctor López Santillana sería ya la decisión que tomarían los panistas para enfrentar a José Ángel Córdoba Villalobos, candidato de una alianza que bien podría ser llamada Todos Unidos contra Acción Nacional. Aquí, en Guanajuato, se da por un hecho que Héctor López Santillana brincará la única aduana que le falta, la del Consejo Permanente del Comité Ejecutivo Nacional Panista, algo que se definirá el próximo domingo, 25 de enero. Por lo pronto se alcanzó el acuerdo a nivel estatal, así lo aseguró el dirigente Gerardo Trujillo Flores en un pronunciamiento realizado la tarde de este jueves. Ahí fueron incluidos, además del propio López Santillana, otros de los aspirantes, Héctor Jaime Ramírez Barbas, secretario de Desarrollo Social, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, diputado federal, como lo es también Juan Carlos Muñoz Márquez. Todos le confirieron al nuevo abanderado leonés, quien todavía ostenta el cargo de secretario de Desarrollo Económico, su apoyo para el próximo proceso electoral. Estas son algunas de las palabras de los aspirantes panistas, los que contendieron. Hay que decir que López Santillana ni siquiera contendió, apareció de último momento y les ganó a todos. Escuchemos. Lo que sí, Héctor, estamos contigo, vamos a avanzar y en 135 días y 14 horas sacaremos al PRI de León. Enhorabuena y muchas felicidades. Me sumo, al igual que mi equipo, nos sumamos con toda la convicción de que Héctor López Santillana es la mejor propuesta que la Acción Nacional puede enviar para dar ese gran mensaje a la ciudadanía de que unidos deseemos más. Acción Nacional sale unido con una persona, con un grupo de ciudadanos que nos sumamos y con mucho cariño por Acción Nacional, por nuestro partido, pero trabajando para la ciudadanía. López Santillana tomó la palabra para agradecer estas muestras de unidad y prometió que irá por la Alcaldía de León, consciente de la enorme pluralidad que compone ya a la ciudad, todo claro bajo los conceptos y valores del partido que lo está postulando de Acción Nacional. Escuchemos al abanderado panista para la elección de junio de 2015. Y con esto estoy manifestando justamente mi disposición para integrar equipo, un equipo que represente a este león cada vez más plural, a este león cada vez más diverso, a este león cada vez más rico justamente por su pluralidad, respetando siempre los principios y los valores de Acción Nacional, pero buscando abrir justamente los espacios para incluir a todos los sectores, a toda esta gran pluralidad que hoy integra León. En la entrevista posterior, el dirigente panista Gerardo Trujillo Flores explicó que una vez definida la postulación en primer lugar de la terna, que deberá ser enviada todavía al Comité Ejecutivo Nacional, vendrá un proceso para definir la propuesta de planilla que habrá de acompañarlo, aunque ya se mencionan muchos nombres, nombres como el de Carlos Medina Plasencia, exgobernador y exalcalde de León, o el de Luis Ernesto Ayala, igualmente exalcalde. En el transcurso de anoche y también durante la mañana del día de ayer, trascendieron nombres como estos, sin embargo no hubo confirmación de esa posibilidad. Afirmó que deberán de someterse a un análisis al menos durante lo que resta de la semana. Esto dijo Gerardo Trujillo. Hoy apenas arrancamos las pláticas con todos los aspirantes, el proceso de estos dos días será construir la planilla, generar ya todo el proyecto de integración de la misma planilla que se presentará el próximo domingo al Comité Estatal, viendo que los nombres y las personas que estarán participando tengan representación social, ciudadana, integración de panistas y se habla de personajes que no había resuelto. Esperemos que en los próximos días... ¿Se hablaba del alpinista, Laura? ¿Se hablaba del alpinista? Entre mañana y pasado los estaremos resolviendo. Gerardo Trujillo explicó que el Consejo Permanente del Comité Nacional sesionará el próximo domingo. Ahí se revisará esta propuesta a fin de que reciba la validación, por lo que aún no se puede confirmar ningún nombre de la planilla. Cuestionado sobre la comunicación que se ha mantenido entre el CEN, el Comité Nacional del PAN, y el comité que preside Trujillo en el Estado, aseveró que esta comunicación es permanente y constante, por lo que la decisión ya fue avisada con antelación a la dirigencia nacional para luego comunicarla al resto de los aspirantes, que al final aceptaron la propuesta del partido Héctor López Santillana. De nuevo, Trujillo. El domingo tendremos comité estatal, donde propondremos la terna, la propuesta de la designación de Héctor. También estaremos llevando la propuesta de los distritos locales en las ternas y el próximo lunes estarán votando en la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional ya la propuesta de la presidencia municipal, de manera conjunta con distritos locales de León, uno de Irapuato, los dos de Irapuato que están pendientes y uno de Celaya que está pendiente por designar. Esos serían los próximos días. En lo que respecta a dos de los aspirantes que resultaron finalmente sacrificados, Héctor Jaime Ramírez Barba y Diego Sinoa Rodríguez, estos continuarán haciendo lo que están haciendo. El primero es Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, el segundo es Legislador Federal, lo mismo ocurre con Juan Carlos Muñoz. Habría que esperar los ofrecimientos que la dirigencia estatal les realice para nuevos encargos o ser candidatos a otros puestos de elección. Ramírez Barba indicó que en estos momentos lo prioritario es la campaña del nuevo candidato y señaló que continuará en su cargo en el Estado, en CEDESHO, hasta que reciba alguna otra indicación por parte del gobernador. Héctor Jaime Ramírez Barba. Ahorita lo que estaremos en este paso es consolidar este gran proyecto que encabezará don Héctor Jaime Ramírez López Santillana y después ya estaremos viendo. Ahorita estaría trabajando como Secretario de Desarrollo Social y Humano hasta que el gobernador Miguel Márquez así lo determine. ¿Pero en caso de que se le ofrezca esta diputación, usted la aceptaría? No, bueno, mira, ahorita no está, en este momento no es el momento procesal, estaremos trabajando en los consejos como hasta la fecha lo estamos haciendo, seguiremos trabajando y ahorita la parte es cómo consolidamos que en el Comité Estatal de esta gran convocatoria que ha logrado conjuntar como un punto de encuentro el Héctor Jaime Ramírez López Santillana, la consolidamos de manera firme para que el próximo, también el lunes, con muchísimo respeto al Comité. El legislador Diego Sinó Rodríguez comentó ayer, confesó, mejor dicho, que le fue ofrecida una diputación local a manera de negociación una vez que aceptó validar la candidatura de Héctor López Santillana. Sin embargo, la rechazó, dijo que no quiere generar la impresión de que estaría tomando una especie de premio de consolación. Sin embargo, dijo que cuenta con un compromiso con su cargo actual como diputado federal, aunque podría valorar la opción de participar en la planilla de López Santillana, incluso en una regiduría. Escuchemos a Diego Rodríguez Vallejo. Mira, agradezco, me ofrecieron buscar que si quería ser un diputado local, yo les agradecí, les dije que en este momento no me interesaba. Es un gran honor ser diputado local, ya lo fui. Pero sí creo que de haber sido regidor, diputado local y federal y volver al local, la gente lo ve mal. La gente ve como que está uno nomás esperando el plan B, que es la diputación local, y no ese es mi caso. Yo comenté que mi plan era buscar la alcaldía. Mira, tengo un compromiso ahorita con la diputación, estoy trabajando, tengo iniciativas, yo me voy a concentrar en lo que he hecho, pero ahorita la diputación no es mi tema, no es mi tema y ni una regiduría. La única invitación que he recibido es a la diputación, y he dicho que no, no he recibido otra. Si me invitan para regidor, ya veremos cada cosa. El ambiente preelectoral genera tensiones también en otros ámbitos. Ayer el síndico del Ayuntamiento de León, Eugenio Martínez Vega, acusó, no se anduvo con medias tintas, dijo directamente que el gobierno del Estado es responsable de modificar con fines electorales inversiones en obra pública que ya se tenían comprometidas para León. El Edil del Verde Ecologista dijo que este año el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, se había comprometido a rehabilitar el tramo del Boulevard Torres Landa, que se comprende entre Prolongación Juárez hasta la salida a San Francisco del Rincón. Sin embargo, este año, ya 2015, el gobierno del Estado notificó que en lugar de realizar dicho proyecto, intervendrá en el Boulevard Hermano Saldama a partir de Timoteo Lozano y hasta la central de Abastos. Martínez Vega señaló que esta situación perjudica a la Administración Municipal de Bárbara Botello, a la Administración Priverde. Pues mientras se trabaja en la ampliación de la carretera León-San Francisco con recursos del Fondo Metropolitano, el tramo del Boulevard Torres Landa que conecta a León con dicha vialidad luce descuidado. Estas son las palabras del síndico del Partido Verde. Estamos preocupados porque se hagan las cosas bien completas. Y si hay una obra que está haciendo el gobierno del Estado con fondos metropolitanos y después llegas a León y es un mugrero, pues van a pensar que el gobierno de León no está haciendo bien las cosas. La realidad es que era un proyecto que iba a llevar sus etapas también en coordinación con el gobierno del Estado. ¿Qué pasa cuando lo cambian? Te dejan completamente desprotegido para que el municipio se vea relativamente mal en cuanto a las obras que está haciendo. Será necesario que ahora sea el municipio, con sus recursos, quien se haga responsable de rehabilitar al menos una parte del Boulevard Torres Landa. Para ello, la Dirección General de Obra Pública lanzó una licitación por 80 millones de pesos, los cuales son suficientes apenas para intervenir solo una parte de este boulevard. Se verá obligado también el municipio a pagar las afectaciones derivadas del proyecto que la Administración Estatal contempla para la calle, para el Boulevard Hermano Saldama. Esta última obra es un compromiso que había contraído el Secretario de Desarrollo Económico. Ahora es candidato del PAN a la Alcaldía de León, aunque en este momento tiene las dos cachuchas todavía, Héctor López Santillana, y lo había hecho con los comerciantes de la Central de Abastos, por lo que el gobierno estatal, así lo observa Eugenio Martínez, trata de favorecer al panista que en próximas semanas comenzará su campaña. Esto agregó el síndico del ayuntamiento. Él, como Secretario de Desarrollo Económico, siempre ha tenido la atención con la gente de Central de Abastos, tiene una gran relación con ellos, nosotros también. Hay un compromiso para toda esa zona de arreglar el hermano Saldama y el hermano Ejildo Bustos, cosa que poco a poco se tenía que llevar. Y hoy, de golpe y porrazo, nos cambian una obra a principios de año para hacerle, para hacer esta.